El decreto que saliera para el año 2016 de practicar la libertad religiosa, los creos y los cultos. En ese día voy a acompañar a la concejalis Beseeño, a todas las iglesias, a conmemorar una fecha tan especial. Y obviamente la administración los acompañó en evacuar también un decreto del orden municipal, un acuerdo del orden municipal, donde se celebra y se fortalece eso. Hemos dejado tres mensajes en el acompañamiento espiritual a la administración. Muchas gracias porque todas las creos han pedido en oración y mi acompañamiento para mi gestión. Segundo, indudablemente agradecerles e invitarlos que me ayuden con tres temas importantes. Política pública de mujer, el tema de jóvenes, indudablemente el componente social que nos pueden ayudar desde la iglesia a estructurar en momentos tan difíciles por los que estamos pasando, que todos nos tenemos que unir, que todos tenemos que hacer nuestro papel dentro de nuestro rol, pero se debe trabajar articuladamente la institucionalidad, las iglesias y las fuerzas vivas de la ciudad. Las iglesias juegan un papel importante en orientar a la juventud en diferentes credos. Todos los sectores tienen políticas de jóvenes y ahí nos pueden dar un papel importante en trabajar articuladamente los programas en tema de educación, deporte. Y algo que sí pedí y les solicito encarecidamente es que se active la escuela de padres para que un padre de familia interprete que no es solo responsabilidad del municipio, de la Secretaría de Educación y de los profesores formar su niño, su joven, su adolescente. Es una responsabilidad de todos y en eso las iglesias van a jugar un papel importante. Por otra parte.